Semana Santa, parroquia de Nuestra Señora del Carmen en Onda, párroco, Danilo Bejarano Bejarano, programación 2024. Televidentes de las Noticias de las 7, tenemos la programación 2024, Semana Santa, parroquia de Nuestra Señora del Carmen en Onda, el Padre Danilo Bejarano Bejarano. Tenemos entonces la programación para la Semana Santa, programación 2024, jueves 28 de marzo, jueves santo. Estamos ya con lunes, ya pasó lunes, martes y miércoles santo, ahorita vamos para jueves santo, última cena de Jesús con sus discípulos, resaltando el significado de la Eucaristía y el lavatorio de pies como acto de amor y servicio. 9 y 30 de la mañana, visita a los enfermos, 2 de la tarde, cena del Señor en el establecimiento penitenciario San Bartolomé de Onda, 3 y 30 de la tarde, concierto, música sacra, 5 de la tarde, cena del Señor, 7 de la noche, solemne, hora santa. Para el viernes santo, 29 de marzo, el doloroso sacrificio de Jesucristo en la cruz, recordándonos su entrega por la redención de la humanidad. 6 de la mañana, procesión del Viacrucis, inicia en la capilla de Santa Lucía, pasa por el barrio Santa Bárbara, Vuelta de los Negros, Cruz de Panchigua, calle San Miguel, Glorieta en Boga, avenida Soto Camero, calle 16, carrera 12, templo parroquial. A las 10 de la mañana, Viacrucis, dentro del templo parroquial, 2 de la tarde, pasión del Señor en el establecimiento penitenciario San Bartolomé de Onda, 5 de la tarde, celebración litúrgica de la pasión del Señor, 7 de la noche, meditación de las 7 palabras. Sábado santo, 30 de marzo, día de silenciosa espera y reflexión, lleno de esperanza ante la inminente resurrección de Jesucristo, que renueva nuestra fe y nos da alegría, nos llena de alegría. 6 de la tarde, meditación de los dolores de la Virgen, la resurrección de Jesucristo es el fundamento de la fe cristiana, un poderoso recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la esperanza y la vida siempre prevalecen. 9 de la noche, solemne, vigilia pascual, bendición del fuego y la luz, liturgia de la palabra, liturgia bautismal, liturgia eucarística. 31 de marzo, domingo de Pascua, yo soy Jesús, soy la resurrección, todo aquel que crea en mí, aunque muera, vivirá. 9 de la mañana, procesión del resucitado, inicia, bomberos, pasa por estación de ferrocarril, Club San Bartolomé, calle Bavaria, carrera 12, templo parroquial. 10 de la mañana, Eucaristía de Pascua, 2 de la tarde, Eucaristía de Pascua en el establecimiento penitenciario San Bartolomé. 6 de la tarde, Eucaristía de Pascua, Cristo resucitado, bendiga a la familia de nuestra parroquia y a nuestros visitantes por intercesión de Nuestra Señora del Carmen. Padre Danilo Bejarano Bejarano, es el sacerdote que invita desde la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Onda a la programación y a participar activamente de la Semana Santa, programación del año 12.024. Nos esperamos.